este vídeo es para contestar a una pregunta que me hace álvaro valdés que dice hola se puede instalar devian 12 con un kernel 5.10 en vez del kernel 6.x entonces yo le respondo que oficialmente no está disponible tal vez tendrías que compilar el kernel manualmente o tal vez agregar algún repositorio que tenga ese kernel y continúo diciendo que creo que locos usa unos kernels 4.19 y 5.10 y terminó diciendo pero no estoy seguro si funciona así tan fácil entonces esto por supuesto lo respondí hace una hora el comentario que me hace álvaro desde anoche a las hace 11 horas es decir tal vez a medianoche en este momento son las 11 de la mañana él me hizo la pregunta a medianoche esta fue la primera respuesta hace una hora y por supuesto me quedé pensando y no quiero dejar pasar esta pregunta entonces ya tengo instalado aquí ya tengo aquí instalado una versión de locos linux yo le decía que posiblemente utilizando locos linux o los repositorios de locos linux podríamos instalar el kernel 5 10 entonces ya tengo aquí una instalación de locos linux voy a ponerlo aquí en pantalla completa y voy a abrir aquí una terminal terminal de xfc si aquí le doy un neofetch entonces tengo locos linux la versión 23 dice locos linux 23 con tuti y la estoy probando aquí en una máquina virtual entonces observen que aquí tiene el kernel 5.10 un 5.10 205 raya locos entonces entonces es posible que este kernel como tal le funcione a una instalación de linux debian de nuevo esto me dice esta pregunta me la hicieron hace una hora y no he hecho la prueba así que vamos a empezar entonces como ya tenemos aquí instalado el kernel 5.10 eso significa vamos a ver si yo voy voy a dar aquí un clicar si yo voy al cd etc o mejor usualmente voy vamos a abrir sinaptic sudo sinaptic y el usuario y el password entonces estoy abriendo el gestor de paquetes sinaptic acerca de gestor de paquetes sinaptic versión 0.91.3 entonces aquí le daría recargar para actualizar todo todos los paquetes o todos los repositorios tal vez aquí se necesiten se necesite actualizar algo es una instalación que acabo de hacer tal vez sea necesario actualizar algo pero por ahora no voy a instalar no voy a actualizar nada lo único que quiero mostrar es que aquí en sinaptic si yo doy clic aquí en origen y aquí está el origen de los paquetes entonces por aquí tiene que estar con trip main aquí está observen aquí hay una un repositorio que se llama fr.locos.com y aquí están todos los paquetes adicionales que es me imagino que son los que a todos los paquetes que ha compilado nico y toda la comunidad de locos entonces aquí deben estar en algún lado de aquí debe estar el kernel aquí está linux header 5.10 y linux y match 5.10 por supuesto ya están instalados porque aquí tiene un chulito es decir estos dos que están aquí son los que aparecen en la terminal que les mostraba aunque ya la borré cuando daba aquí neofetch este kernel que aparece aquí en neofetch 5.10.205 es el mismo que está aquí 5.10.205 entonces lo que tenemos que hacer es en una instalación de linux debian agregar los repositorios de locos en este caso dice fr.locos.com entonces eso ahora sí en una terminal de comandos lo podemos ver en clear cd es las etc apt ls entonces normalmente los repositorios están en este archivo en la terminal de comandos en la terminal de comandos en la terminal de comandos si yo doy aquí un cat sources.list o mejor un sudo o solo nano no lo voy a modificar solo quiero que se vean colores entonces si doy un nano sources.list aquí están los repositorios oficiales de porque locos está basado en linux debian 2 entonces aquí están todos los repositorios que apuntan a debian book main country non free firmware aquí están uno dos tres líneas tres pares de líneas pero adicional a eso si yo doy de nuevo ls si vemos en este subdirectorio sources.list.d cd sources.list.d y doy un ls aquí también hay otro otro archivo de repositorios los rayados punto list entonces si doy de nuevo nano lo rayados punto list observen que aquí hay disponibles tres repositorios uno de brasil otro de francia y otro de eeuu entonces el que está activo en este momento es este fr locos punto com entonces lo que tenemos que hacer es abrir una distribución de linux debian o hacer una instalación de linux debian y agregarle esta línea o alguna de estas tres líneas cualquiera de las tres nos puede servir de preferencia una que esté cerca entonces se supone que la más cercana a nosotros sería tal vez brasil br locos punto com o us punto locos hablando de que yo estoy en colombia entonces para mí sería casi la misma distancia ir a brasil o ir a eeuu porque tengo que atravesar ir por el atlántico sería casi la misma distancia entonces simplemente es esta línea de aquí esta línea como tal voy a tomar un pantallazo de nuevo estoy haciendo esto improvisado tomemos un pantallazo aquí ok y después podemos crear simplemente el archivo es un archivo de texto perfecto entonces es locos como tal ya no lo necesito más sólo quería saber exactamente los nombres de los repositorios entonces daríamos control x exit exit de nuevo y lo que tengo que hacer entonces es abrir un emulado abrir un abrir un debian entonces vamos a apagar locos una máquina virtual con linux debian que esas tengo bastantes debian 12 12.2 debian awesome bspwm debian 12 con i3 con lx de aquí hay una que dice debian 12 con xfce vamos a probar en esta por ejemplo entonces doble clic y le damos play y le damos play le damos play le damos play y le damos play le damos play ok y aquí tenemos la máquina vamos a dejarlo de nuevo pantalla completa y bueno no sé qué tal está esta máquina, vamos a ver si tiene NeoFetch, tenemos NeoFetch entonces tengo Debian GNU Linux 12 Bookwork aquí tenemos actualmente el kernel 6.1.0 raya 17 entonces voy a, a este sí voy a actualizarlo y hace rato que no lo usaba sudo apt upgrade ok, actualizado entonces si yo aquí voy voy a dar aquí un clear si voy a cd slash etc apt ls y doy aquí un nano de nuevo nano sources.list observen que aquí tengo main y non-free repositorios de Bookwork main y non-free incluso podría agregar main country y non-free podríamos agregar los otros repositorios pero de nuevo si voy a cdsources.list.de y doy un ls aquí el único repositorio adicional que tengo es el de Google Google Chrome entonces lo que tenemos que hacer es agregar un archivo con el repositorio de locos pero antes solo solo para que me de bien esta solo voy a actualizar también o voy a agregar los repositorios country y non-free aquí vi que el repositorio de locos tenía aquí también agreguemos aquí country non-free y acá country y non-free para que queden iguales los repositorios daría sudo apt update solamente para que se actualice para que se agregue country y non-free y ahora si entonces iría a cdsources.list.de un ls bueno y aquí entonces vamos a dar un clear ls entonces voy a agregar un repositorio que le voy a poner locos punto list lo importante es que termine en punto list y lo importante es que sea sudo nano espacio locos punto list y entonces aquí solamente tengo que agregar la línea tengo que agregar la línea que estaba vamos a ver si la dejé por aquí podría ser esta misma línea de espacio http dos puntos fr punto locos punto com podríamos utilizar la de francia o alguna de estas otras dos entonces esto lo dejo aquí perfecto y vuelvo entonces lo único que tengo que hacer es escribir dev espacio http dos puntos es las es las fr punto loc raya os punto com espacio con tu ti main y vamos a dejar esto sería de un comentario que sería de francia y por si acaso si no nos llega a funcionar voy a dejar de una vez el de brasil brasil de http dos puntos es las es las br punto loc os punto com con tutti main y el otro sería aunque solamente debe quedar uno solo es decir este como tal lo dejo como un comentario y este otro que sería de usa de nuevo lo dejo como un comentario de espacio http dos puntos es las es las y es punto loc os raya perdón punto com de nuevo con tutti y main entonces estos serían los repositorios va a estar activo solamente el de francia en caso de que no funcione entonces le daríamos o que sea demasiado lento este lo pondríamos como un comentario y podríamos activar este de aquí o este otro uno solo a la vez prueba y error entonces vamos a dejar el de francia primero está un poco lejos pero no importa entonces aquí le damos control o y control x listo entonces ya lo creamos solo por verificar daríamos un ls cat locos ahí están todo todo son comentarios excepto esta línea que es la línea que apunta al repositorio de francia perfecto entonces ahora si actualizaríamos nuevamente sudo apt updates incluso aquí como está podríamos hacerlo desde sinaptic tratando tratando de evitar al máximo el uso de la terminal entonces vamos a abrir el gestor de paquetes sinaptic sistema gestor de paquetes sinaptic el password entonces como los repositorios cambiaron aquí tengo que darle recargar porque si aquí voy a mirar no lo he actualizado todavía si voy aquí a origen creo que por aquí todavía no hay nada que diga locos de fr porque me faltó dar sudo apt update pero eso significa o es lo mismo que dar aquí un recargar falta la clave pública que no está firmada ok un pequeño detalle que me faltó apuntar ok un detalle que me faltó es que me faltó activar la llave pública la llave gpg aquí con este no pub key y hay que dar unos comandos adicionales pero bueno no quiero hacerlo con estos comandos es solo una prueba entonces voy a modificar el archivo sources.list que hice que hice que hice de de aquí de locos entonces voy a dar de nuevo sudo nano de nuevo no es lo recomendable pero solo para esta prueba y para ver si funciona entonces aquí puedo ponerle que diga creo que es así trustet ya le preguntamos a zangugle hay que agregar esto entre paréntesis cuadrados trustet igual yes es decir que no me pida la llave pública y que confía en este repositorio ok entonces de nuevo hicimos un pequeño cambio a este repositorio le agregamos esta esta opción trustet de confiar trust entonces de nuevo internet sistema gestor de paquetes sinaptic y aquí estamos de nuevo entonces no lo he actualizado todavía en origen todavía no están no aparece nada de locos observen que abajo tenemos 64.527 paquetes listados 64.527 instalados 1.606 entonces voy a dar de nuevo recargar y se supone que ahora si se va a actualizar el repositorio de locos linux desde francia y este valor debe cambiar aquí le doy recargar y de nuevo y de nuevo ok listo me dio aquí un warning porque la llave pública sigue todavía pendiente pero aquí ya se actualizó ya tenemos 64.616 entonces ya por aquí debe aparecer aquí está fr locos punto com ok voy a buscarlo por aquí no lo pude encontrar pero bueno el caso es que aquí ya aparece entonces tenemos disponibles linux headers 4.19 linux headers 5.10 y linux header 5.15 entonces estos tres son los tres kernels que ha compilado Nico para su distribución locos linux entonces vamos a ver si funciona entonces la idea sería instalar tanto los headers como el kernel como tal aquí debe estar también linux image esto de aquí entonces voy a darle aquí doble clic en linux y max 5.10 que es lo que pedía linux y max 5.10 y de paso instalemos el header también el header los headers son el código fuente ahí está y le daríamos aplicar entonces para ser instalado linux headers linux image sin cambios démosle cancelar démosle marcar todas las actualizaciones no por ahora por ahora vamos a empezar de nuevo salir de nuevo internet con sistema sinaptic ok actualizando de nuevo recargar esto que está aquí ya es un warning entonces no hay problema y aquí vamos a buscar de nuevo el linux header aquí aquí está entonces vamos a instalar linux header 5.10 y el linux image 5.10 aunque es posible aplicar es posible que como se actualizaron y están disponibles algunas versiones adicionales en el repositorio de locos es posible que tenga que instalar también estos pero bueno por ahora solamente voy a instalar el kernel para ver si funciona el kernel 5.10 entonces se está instalando el kernel 5.10 punto 205 raya locos versión 64 bits en una instalación de linux devian y lo que tenemos que hacer sería reiniciar el sistema ver si el group lo tomó arrancar con ese kernel y probar si el hardware funciona entonces por ahora solamente instale dos paquetes el kernel y los headers y aquí le daríamos cerrar sesión reiniciar y ahora me debe aparecer el group entonces si aquí voy a opciones es muy posible que si yo doy clic en devian siga con el kernel 5.10 6.10 6.1 porque está de menor a mayor observen aquí todavía está el último que sería el 6.1.017 pero aquí ya está el kernel 5.10 entonces voy a darle aquí enter a ver si funciona perfecto y aquí entonces ya estamos ingresando a linux devian 12 con el entorno de escritorio xfce y como arrancamos utilizando el kernel 5.10 y aquí le doy un neo fetch observen aquí tenemos entonces el kernel 5.10 .205 raya locos por supuesto probado en una máquina virtual nada más y como vemos aquí está arrancando con 341 megas no recuerdo creo que con el kernel 6.1 arrancamos casi en 500 megas creo en 12 bookworm aquí tenemos actualmente el kernel 6.1 0 raya 17 en fin lo que queda pendiente entonces o ya respondimos la pregunta que nos hacía álvaro valdés hicimos la instalación del kernel 5.10 en una instalación de linux debian 12 y lo hicimos utilizando los repositorios de locos linux por aquí aquí había descargado la versión de locos linux entonces con esto se responde a la pregunta de álvaro por supuesto que lo que queda pendiente es modificar bien el archivo agregar las claves la clave gpg quitarle esa parte donde decía trust yes es decir aquí aquí quitarle esta opción trust yes y agregar dos o tres comandos para para que la clave quede la reconozca y que no aparezca el warning es decir si aquí doy un sudo apt update aquí recordar que también quedaron pendientes esta clave pública no pub key y este valor de aquí ya no recuerdo que era lo que había que hacer aquí me está dando un warning pero aún así como le pusimos trusted igual yes se actualizaron los repositorios aquí aparecen ok con eso ahora y lo que sigue sería probar que que todo el hardware funcione es decir que siga funcionando la tarjeta de wifi conexión de internet sonido todo lo que se necesite o si con el kernel 6.10 teníamos problemas con algo que esto lo solucione perfecto perfecto otra opción sería volver o quitar los repositorios simplemente el kernel como tal ya se instaló me imagino que si le damos actualizar y se va o sea un update y un upgrade se va a actualizar con con los paquetes que se tienen en ese repositorio de locos lo otro sería quitar ese paquete y seguir trabajando simplemente con esta versión 5.10 y de vez en cuando volver a activarlo pero bueno eso ya es a gusto de cada uno y con eso entonces hemos respondido a la pregunta de Álvaro Valdés que se ¡Gracias!